Buenos días mi gente, hoy quiero hablarles de mi experiencia con la abdominoplastia. Bueno, la verdad que me la hice porque la gente siempre se burlaba de mí, me decían gorda y eso que eran amistades de hacía muchos años, como de veintipico de años para atrás. Entonces, llegó un momento en mi vida que me cansé de ese bullying que le hacen a uno, así que decidí hacerme la abdominoplastia. Bueno, lo primero que hay que hacer para podértela hacer es, ojo, hay que averiguar bien los tipos de, el médico que te la vaya a hacer, tienes que investigar primero, y averiguar todo acerca de él. Yo, por ejemplo, les sugiero lo que yo hice. Lo busqué y me di cuenta que estaba asociado a los médicos de los cirujanos plásticos, a la asociación de médicos de cirujanos plásticos. Primero averigué con tres cirujanos plásticos. La verdad que el primero cobraba mucho, el segundo también, y el tercero cobraba también un poquito alto, pero era una persona que me gustó porque enseguida me dijo que lo que yo necesitaba era nada más la abdominoplastia. ¿Por qué? Porque yo tuve cuatro embarazos y cuando uno tiene los embarazos siempre el abdomen se le pone feo. Y lo otro también es que yo sufrí de, o sea, sufro de hipoteroidismo, que es el que engorda, pero duré como seis años que no tuve ningún tratamiento porque no sabía que tenía hipoteroidismo. Ya gracias a Dios hoy lo tengo controlado. Así que también todo eso me afectó. Bueno, total que decidí hacerme la abdominoplastia. También me demoré mucho para hacérmela porque no crean, esta no es una decisión nada fácil. Porque es una cirugía, como todo, riesgosa, dolorosa, ya, y la verdad que bien brava. Así que yo decidí hacérmela para sentirme mejor. Dejaban de hacerme bullying, de burlarse, de decirle cosas feas a mi familia, con mi abdomen. Así que decidí hacérmela. Les cuento que, bueno, que la cirugía como tal, tienes que hacérmela con una, o sea, yo les recomiendo, porque la verdad que es lo mejor, con una póliza que responde, pues, si te pasa algo. Esa póliza la coge por 45 días. O sea, hagas un poquito más, pero es mejor, porque si en esos 45 días te va a pasar algo, ya tienes quien te va a responder, ¿ya? Y también lo importante también es que te manden, o sea, compres todos los medicamentos, a pesar de que son costosos. Hay que comprarlos todos. Las inyecciones, ah, son un poco dolorosas, pero hay que ponerse más inyecciones. O sea, esto no es nada fácil. Las curaciones, tienes que hacértela juiciosamente, y aunque duele bastante, porque tienen que estar pelándote eso cada vez que te van a curar, y siempre es feita. Y la verdad que cuando te operas, los primeros 15 días son difíciles, muy difíciles y muy dolorosos. Ya, horrible, es horrible. Pero también lo importante es que tienes que poner de tu parte. Siempre tienes que estar con esa energía de que vas a salir de eso, porque la verdad es que uno a veces piensa que no va a salir de eso. Y si tú no pones en tu parte, ahí te quedarás. Te cuento que también el primer día te acompaña una enfermera, que es la que va a estar pendiente de ti. Es pendiente porque te deja un drenaje, y tienes que estar también controlando ese drenaje, llevando cualquier cantidad de drenaje tienes diario, eso hay que anotarlo, todo eso hay que decírselo a su cirujano plástico. Y bueno, lo primero también que tienen que hacer es llevar o tener mucho cuidado con la coagulación de la sangre, porque por eso es que muchas personas fallecen, porque tienen que aplicarte ciertos medicamentos que te ayudan con la coagulación de la sangre. Ya, aunque duelen las inyecciones, pero tienes que hacerlo. Y también, no tanto que te cobren por la aciduvia, ojo, no, lo que sale más costoso son los adicionales. Y esos adicionales, aunque uno no quiera, tienes que hacerlo. Tienes que comprar tu faja, tienes que comprar tus medicamentos costosos, tienes que hacerte una serie de terapias que ellos te hacen para ayudarte con la inflamación. Y también tienes que hacerte el láser. Ojo, el láser no es sino para amortiguar la cicatriz de la cirugía. O sea, para que no se te note tanto. No es que te va a quitar totalmente, no. Sino que ya queda más tenue y no se te va a notar mucho. Hay personas que lo que hacen es que se hacen un poco tatuajes, donde tienen las cicatrices de sus cirugías plásticas. Yo la verdad es que no soy amante de eso. Solamente me estoy haciendo el láser. Son tres sesiones. Siempre es costosito, pero hay que hacerlo. Bueno, si quieres. Porque también ese procedimiento es un poquito engorroso. Siempre es molestoso. Y bueno, con la famosa faja, tienes que durar al principio un mes, que tienes que pasar con ella día y noche. Después ya la usa 12 horas. O te la pones en el día o te la pones en la noche. Y así tienes que durar tres meses. Y también hay que ponerse la famosa bolita de uñita en el ombligo. Para que el ombligo te quede elegante. Así que todo eso hay que hacerlo juicioso. Y te mandan unos chazos, de esos que se ponen para hacer los rulos del cabello. Y te lo tienes que poner para que se te moldeen. Para que te salgan las famosas chocolatinas. Yo la verdad que eso lo he usado muy poco. Porque yo no soy amante de eso. Para mí lo importante es tener mi abdomen como lo tenía antes de sufrir la tiroides. Desde antes de tener mis hijos. Porque la verdad que gracias a Dios yo siempre he tenido buen cuerpo. Déjenme decirlo. Y siento que estoy igual como antes. Porque imagínense que había ropa que yo tenía ahí guardada. Que la había guardado porque le tenía cariño. Y ahora otra vez me la estoy poniendo. Y estoy feliz. Porque ya, o sea, volví a tener mi mismo cuerpo. Ya porque lo único que yo tenía era abdomen. Por eso era que la gente me decía que me veía gorda. Pero igual todos hacen igual. Te mandan una dieta. Que tienes que hacerla. Yo la verdad que soy sincera. Yo la hice a medias. Ya. Pero eso sí hay que cuidarse. Porque si no te cuidas. Otra vez acumulan la grasa. La abdominoplastia. Lo que hacen es que te cortan toda la parte de aquí abajo. Todo esto aquí. Como hasta acá. Un poquito hasta acá. Todo esto te lo cortan aquí abajo. Y te cortan también toda esa grasa que tiene uno aquí en el atón. Te la cortan. O sea, te la quitan. Que es mejor que está haciéndose liposucción. A pesar de que esto es más doloroso. Porque es que la liposucción. Ella viene y te chupa en esa grasa. Y en el momento ahora queda bien. Pero cuando pasa el tiempo. Un año. No sé. Otra vez. Se te genera otra vez la grasa. Y otra vez. Entonces por eso es que hay personas que viven en. Como dicen los famosos. Haciéndose retoques. Entonces los retoques son que a cada rato andan haciéndose lipos. Ya. Acá no. Acá como te cortan todo. Te cocen los músculos de aquí. Ya. Que son los que te hacen engordar. Y te hacen perder la figura. Entonces ya con esto. Con la abdominoplastia. Es muy difícil. De que te vuelva a salir ese abdomen. O sea. Si puedes engordar un poquito. Pero nunca vas a tener el abdomen que tenías antes. Por eso es que uno cuando se hace esta cirugía. Debe cuidarse mucho. Ya. De la alimentación. Porque la verdad es que uno come. Para vivirlo. Para engordar. Ya. Entonces eso es lo importante. Y eso es lo que me gusta. Que no vives esclava de tu cuerpo. Ya. No tienes que vivir esclava en un gimnasio. No tienes que vivir esclava. De estar comiendo una comida dietética. No. O sea. Tú puedes comer normal. Pero eso sí. Poquillo. Sin exagerar. Ya. Y eso es bueno. Que más también me gustó de esta cirugía. Ya. O sea. Hay que hacer ejercicio. Obvio. Pero de vez en cuando. Lo que tienes que estar. Me tienes que ir a la alimentación. Como hace muchas personas. Que se hace en la lipo. Bueno. La verdad que. Una experiencia. Que uno nunca va a olvidar. Porque también tuve momentos que fueron muy duros. Ya. Porque es bien dolorosa. Y si te la vas a hacer. Traten de hacerla con todas las de la ley. Ya. Gastar un poquito más. Como ese yo. Gastar un poquito más. Pero sabes que vas a estar bien. Y que el médico te va a responder. Y ojo. Hay que hacerlo en una clínica. Que tenga todos los servicios. Pues si te pones mal. Te puedan brindar. Todo el servicio que necesites. Que tengan todos sus aparatos de reanimación. De todo. Ya. No en esas clínicas de hogaraje. Que te sale baratísimo. Ya. Pero ojo. Estás exponiendo tu vida. Y es importante. Ya. Gastar un poquito más. Pero estar bien. Y la verdad es que. Estoy muy feliz. A pesar de que todavía me molesto un poco. Porque la recuperación total. Es de seis meses. A un año. Total. Pero yo. Gracias a Dios me recupero súper rápido. Y le he puesto mucho empeño a esto. Para sentirme bien. Y estar bien. Para ustedes. Bueno. Esa fue mi experiencia. De mi atominoplastia. Bueno. Les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Y ya saben. Siempre. Estén ahí conectaditos. Tenle un me gusta. Si te gustó mi video. Y. Ya saben. Hacer sus comentarios. Allá abajito. Y. Os amo mucho. Les mando muchos besos. Chao. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.